CRASH BANDICOOT ¿Qué cojones, men? Es que ya es lo del hielo, es exagerado, es como tú De ahí ya no hay físicas, ya no hay, no hay ¿Quieres volver? No hay vuelta atrás, has muerto La has jodido Allá donde acabes no es nuestro problema Físicas que hacen llorar al niño, Jesús Pues mira, tal cual Ni yo lo habría definido mejor, más hoy que tengo un día espeso Bueno, a ver ese erizo con cara de... Extra de los Minions ¿Quiere matarme? Es Groomy, erizo favorito ¿Qué cojones? Y le he dado en la cara, tío No tiene pinchos en la cara Tienes que esperar a que se le bajen A que se le bajen la erección Eso es ilegal Mira, tal que así Bueno, pues, potramar al rescate Oh shit, vale, ya está Bueno, pues, cuento con que no voy a coger ni una Vamos a huir Eh, no se podía hacer eso en el origen Sí, se podía, pero si hubieras hecho más Le bajas un derrape y subías más lejos aún Aquí es como... ¿Sabes? Vamos Vale Vale, para esa arma Uy What? No era mi intención He creado tensión innecesaria Holy fuck Así con jota Oh Pero qué puta mierda Vale, ya está No preocuparse, chavalada El eric está al gope, dice Pues un poquito Esto casi que también Porque cómo vas a frenar en el puto hielo este de mierda Te caíste, güey Jartísimo O sea, que al final no pudiste venir, Pablo No estás decepcionada Cuando te caes Cuando tus zapatillas vuelan Sudo de esta mierda Cuando tus mecánicas están rotas ¿Cómo es eso del salto este qué? Eh, derrape Ah Derrape, salto y cuadrado Vale Y saltas como a tomar por el culo Oh Vale, eh Tenía... ¿El lore qué? Ah, vale, que susto Que te has caído fuera de la pantalla Tenemos que conseguir todas las mangas Manzanas, chaval Porque somos de manzanares Manzaneros Manzanófilos Hostia, empezaron a llamar a tus seguidores así En plan JP y Rojo Trucho, ¿no? ¿Qué tal manzanófilos? Manzan... Manzanitos Manzanitos No hay nada No hay nada No hay si estás Quiero testear las físicas, chaval Ya que no me... Ya que no se han pagado uno, de verdad Lo testeo yo Los pingüinos de Happy Feet Tenían más carisma, realmente Sí, a que pasen cadáveres andantes ¡Uh! Nos ha puesto un emoticón ¿Quién es? Eso es cuando te donan el Patreon, ¿no? ¿O cómo va eso? No, es que se ponen emoticón ¿O te crees que no van a donar a nosotros? Pablo nos dona un euro y luego dice Pero me lo devuelves, ¿eh? Que es solo para las apariencias Con vuelta No te lo gastes todo No te lo gastes todo de una vez Lo conmelo das Es para ver si genero efecto en cadena ¿Es Ana Frank? ¿O estoy flipándolo? No lo sé, tío Bueno, voy a recurrir a la costumbre De todos los putos gameplays Y me voy a poner las gafas en directo Porque siempre me las olvido Por cierto, me toqué unos kikos el otro día En los kikos Grefusa Publicidad no patrocinada Anda, ya puedes jugar con Kekor Me niego Con Kake Me tocó una fichita para las Magic Canela Es como una ficha verde No sé, como una Como una ficha de estas de Grefusa y Magic O sea, relación a eso No, o sea, me tocó una ficha de estas del póker Verde Que te pone detrás 200 Y es como, anda, mira Esto puede ser un topian o algo de eso Así que hay que consumir más kikos Te he vuelto a meter el mismo, en serio Ah, no, vale Tiene música de rockadilly, creo que no Sí, no, es el del río Como odios esto Tío, por favor, anda O sea, no le pido más a la vida Puto yield Sabemos que en cuanto pegue el salto Se me va a escoger al mando tú O sea Derrapa y machácalo No ha hecho falta Ay, la vida La vida se abre camino También creo que va un poquito más laggado Porque por algún motivo se está reproduciendo también ahí La vida me mea fuerte Pero bueno He huido por ahí Ah, bueno, sí Que ahora los peces cuando salta hacen como gárgaras No sé Ahora los peces pueden vocalizar Hacen Es la evolución Ay, mi pescadito deja de llorar No te va a parar Cuphead da mucho más juego Sobre todo cuando te empieza a desquiciar ya la puta cabeza ¿Ves este cuadrado que hay aquí? Es altamente sospechoso Pero no voy a morir para comprobar que no sirve de nada No, hay algunos que Bueno Luego más adelante hay algunos que te llevan a un bono de estos Son niveles stranos Así que mierdas Eh, ¿a dónde vas? Muy fan de saltar En vez de que suene el de rap Suene como un arpa de estos de atas En fin ¿Vas a morir? No Ahora sí Ahora sí Oh, no Ay, que sí, pero no Ahora, ahora Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Este juego es racista Es especista, chaval Bueno, pues ya lo hemos jodido Me tendré que matar Ah, mira Puedes derrapar con los gatillos Vámonos Pues no sé cómo lo hizo Pablo Para lo del gameplay este Del Warhammer Que podías interactuar desde Twitch Que joderle la puta vida Porque eso será con las propias funciones del juego Sí, ¿no? Desde luego No sé si podrán meter alguna mierda así con este En plan de que me vayan jodiendo la vida Un poquito Ya más de lo que me la jode el propio juego Ay, la gente En plan, qué nostalgia Estoy pasándolo mi mal Con mucha Con mucha ira de programador Es como no es ira de programador Es un juego mal hecho Simple y llanamente No lo defiendas ¿Qué juego? Este O sea, el juego original no estaba hecho así No estaba hecho a joder Estaba hecho con una dificultad justa Como el Cuphead Severa pero justa Yo lo veo bastante similar Quiero decir, es una copia Sí, pero Sí, pero no Porque muchas veces Que le regalas muertes A siempre que venga Y... Como esto, ¿ves? ¿Por qué pollas no llegaba a eso? Lo he hecho bien Porque había que abogarse No puede ser No, esta no ¿Qué cojones? Me niego, tío Otra vez ¿Qué? No Enough 3 de 3 Out Está claro que este juego Hay que pasárselo derrapando y saltando Porque cuando saltes normal Lo llegas Caer en plancha es la solución Y es una putada Porque en el 1 no había rápido Ojalá había rápido A la mierda Todo Quitando ¿Ves? Esto me lo tengo que haber pasado así Pero bueno La gente que dice que el juego es hardcore Creo que se pasa también un poco Pues un poco Simplemente está mal hecho Insisto Salta Yo no me bajo de la burra No puedes saltar La única manera de coger esas cajas Es petándote un poco el culo Habiéndolo hecho bien Y paso Vamos Sonidos de caricatura Yo creo en vosotros Vamos Yo creo en vosotros Lol, 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 lol Vámonos de aquí Este sitio es satánico No sé Es como completar papeles No da No da No da No da Papeles o innecesarios Sí Tienes que hacer un Uno del Monster Hunter De Monster Hunter No sé de quién es el icono Que está poniendo Pablo Pero seguramente si No te da más vida Pero ya está Si está en blanco y negro El icono que pone Pablo Seguramente sea porque Está muerta esa persona Es posible Que no Sonofa ¿Jugar con una chica? ¿Pero qué te crees que soy marica? Quiero decir El juego se llama Crash Ya está Fin de la discusión La verdad es que Coco Es un personaje metido muy de la puta nada O sea No tiene trasfondo ni hostias De repente aparece y ya Coco Bandicoot Y la piedra filosofal Es como que de repente Qué cara de mala tiene Es la de ¡Ah! ¿Qué es esto? Se veía venir Es la de la sirenita, tío Sí No sé cómo se llamaba Barbosa y Barbosa y Y Negra Santa Juan Boringa ¿Qué cojones? Por favor, ubicación GPS, por favor Es Es el material Es la puta cara Salvo que hagas el Salvo que hagas el torbellino Entonces se materializa para explotar Esos ratas eran mutantes No robots 0 de 10 Crash Crash Bandicoot Should have been a genius But it doesn't quite compute Crash Crash Bandicoot Everything can happen Now that Crash is in pursuit Tom has been selected For running through the blender Crash will fight to save ¡Suscríbete!